¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Todo este tiempo te he echado en falta En falta Siempre he estado Perdido Pero sé Yo sé Que nosotros Nos olvidaremos Nos olvidaremos Nos olvidaremos Cuando nos detenía el tiempo Cuando nos detenía el cielo No me separaré Jamás te dejaré He estado esperándote Tantas cosas que decir Siempre he estado aquí No me moveré Nunca te rindas Yo te esperaré No me dejes No te vayas Ven a por mí Aún no es tarde Y yo veo, veo, veo los recuerdos Ese cielo azul Cuando caiga el amor Cuando caiga el amor Por observar La estrella Por observar Quieren verte Naturales Naturales Tendré que Tendré que Fue tu El destino El destino Porque yo Porque yo no me rindo Porque sé que es un nuevo comienzo Porque ve que ahora hay que pelear Porque yo sé que se puede Luchemos por ello Vayamos a ello Se puede Sí, se puede Tendré que Tras la Tendré Tendré